La presa de un amor lo sigo, hay un momento que es mi vida No me he pensado que no puedo seguir, pero soy lo que seguí Y las cariças de verdad es que yo soy la paz que me da No me he pensado que yo soy el amor lo sigo, hay un momento que me da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!